Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser felices ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaque, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero pasar los días de mi vida a tu lado Me gusta que no sean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Que Dios en otros planes va a la vida a tu lado Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser felices ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaque, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero pasar los días de mi vida a tu lado Me gusta que no sean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Que todo el mundo sepa que no sean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que no sean tomados de la mano Se te invita Ahí quedó Y una más que chulada compadre Continuamos ¡Gracias!